Sí, pero todos los cabellos Sí 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 1, 2, 3, 4... Yo ya fui conmí deuel辱 me once, yo ya fui conmí de tal arronchal yo tengo glombi, misichiposcal, me colpo unos mil plata me sobran 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3.... Zumba. Yo bailo, zumba. Zumba. Risa de zumba. De verdad que tengo plata. Nadie no puede negar. Tango con arriba plata. Soy el dueño y el arco mar. ¡Cut! ¡Cuatro, tres, 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 dos. ¡Yo tengo zapatos! ¡Tengo zapatos! ¡Tengo el equipo! ¡Tengo el equipo, estoy bien guapo! ¡Es mi hato! ¡Sí! ¡Tengo la pachana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!